Los guerreros de la montaña siguen preparándose de cara a la temporada 2018. El trabajo no se detiene y mucho más en el arco. Los cancerberos bajo la tutela del profesor Gustavo Cortina se han esforzado al máximo durante esta pretemporada 2017, mirando lo que se viene en el 2018. Sí, claro, una pretemporada muy buena, ya que contamos con tremendas instalaciones, buenas canchas para realizar todo tipo de trabajo. Los porteros vienen trabajando de excelente manera, sobre todo en potencia, fuerza, velocidad, todo ese tipo de aspectos, pero haciendo mayor énfasis en resistencia a la velocidad y resistencia a la fuerza. Hasta ahora, el profesor Gustavo Cortina ha realizado énfasis principal en la fuerza, velocidad y reacción de cada uno de los cancerberos, logrando obtener buenos resultados. Bueno, sí, lo que destaca es la voluntad, la actitud que tienen los muchachos para afrontar el trabajo, que no es fácil una pretemporada. Los muchachos siempre vienen con su mejor cara, con su mejor disposición para el trabajo y eso es lo más importante, lo que más le llena a uno. Y bueno, lo que falta ya es la segunda parte, esperar terminar este periodo de adaptación y buscando potencia, buscando fuerza, para después de las vacaciones decembrinas, venir a buscar la parte de velocidad, venir a trabajar un poquito y desarrollar más la parte de velocidad. Falta seguir preparándose y terminar de optimizar cada uno de los muchachos que cuidarán el arco de los guerreros de la montaña en el 2018, por lo que el profesor Gustavo Cortina y el resto del cuerpo técnico están conscientes del trabajo que se ha realizado hasta ahora. Sin duda alguna, tres excelentes muchachos, tres excelentes porteros. Luis Rojas, un arquero que ya más experimentado de los tres, ha militado en diferentes equipos y pues esperemos poder contar con él el año que viene, sin lugar a dudas, ya lo conocemos, sabemos su entrega y su compromiso con la institución. Roberto, un muchacho que demostró la temporada pasada que está para él, dos partidos que jugó, uno no ganó, el otro no fue tan bien, pero sin embargo demostró que tiene para estar bajo los tres palos del equipo. Y bueno, Angelberg García, un muchacho, un futuro inmenso que tiene por delante, esperemos que la institución acá se pueda consolidizar para bien del club, que es un patrimonio, debe ser uno de los patrimonios que el club debe mantener.